Una racha de viento nos visitó El árbol y una rama se le agitó La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada No puedo pensar en nada más Día y noche sin poder parar Tanto pensar Tanto pensar en ti y en nada más Tanto vivir que me pueda curar No puedo dormir ni descansar Tanto pensar Tanto pensar Ahora por fin vuelvo a respirar No tendré de andar pero escuchar Casi parece que no es tan mal Puede que ya no estés tan mal Deseamos que seáis muy felices juntos En este nuevo camino que emprendéis Que la vida de todo lo bueno os merecéis Nosotros os prometemos estar a vuestro lado Para verlo, compartirlo y disfrutarlo ¡Gracias! Y a nosotros ni el pelo se nos moló La canción de que el viento se parará Donde nunca pasa nada La habitación es la de la Cámara de Matrimonios. ¡Va, despedida! ¡Dos y tres! ¡Esto es lo de no esperar a ti, eh!